El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se protegerán las zonas ecológicas explotadas por parte de la compañía Vulcan, cercanas al Parque Xcaret. A ver, ¿por qué no pones de nuevo? Es que, como esto no sale en la televisión ni en la radio, yo parezco disco rayado, pero ofrezco disculpas. Tengo que estar repitiendo, repitiendo. Ellos, desde la época de Salinas, entregaron una concesión que no debieron haber entregado para permitir la extracción de material. Es un banco de material. Está en Playa del Carmen, junto a Xcaret. Después de que está clausurado, que estamos empezando a platicar, a hablar, me entero, pero de casualidad, de que seguían extrayendo material. ¿Qué les propusimos? Les pagamos todo, con el compromiso de que vamos a dejar 2.000 hectáreas de reserva natural protegida, porque no es nada más esto. Tienen más terreno, como 2.000 hectáreas de selva, y queremos que no se toquen. El mandatario mexicano reveló que ha iniciado el diálogo con los dueños de las concesiones de las vías férreas mexicanas para que se restablezca el servicio de trenes de pasajeros en todo el país. Yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad primero de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros, y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Entonces queremos que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren. Desde la Ciudad de México, a Guadalajara, Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera. De la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo. De la Ciudad de México hasta Chihuahua, en tren. El jefe del Ejecutivo felicitó a los legisladores por la aprobación del presupuesto para el siguiente año, con el que se asegurarán los programas sociales. Caban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico, inédito en los últimos tiempos. Ya hemos hablado aquí cómo se repartía en el presupuesto. A cada diputado le tocaba una cantidad. A los senadores, a los coordinadores, muchísimo. Bueno, entre los moches se incluía cargos. Hubieron quienes así llegaron a ser gobernadores con el manejo de los moches del presupuesto. Entonces ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto para todo el pueblo. Es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos. A 12 millones de adultos mayores, con un aumento del 25 por ciento. A partir de enero también se van a aumentar las becas para educación básica al doble de lo que se entrega actualmente. Ya se tiene el presupuesto para terminar todas las obras pendientes, todas. Distritos de Riego, Acueductos, Tren Maya, todas las obras del Istmo, todas las obras para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de una reforma en todo el Poder Judicial. Sí, hay que hacer una reforma al Poder Judicial porque como es de dominio público no está bien. Hay mucha corrupción en jueces, magistrados, ministros, con honrosas decepciones. No generalizar, pero sí está mal. Cuando se otorgan libertades, cuando se trata de criminales con argucias, legaloides. Por ejemplo, cuando liberaron a los que estaban en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, el juez le dio 10 días de plazo al Ministerio Público para que demostrara de que habían sido torturados, como alegaban los abogados defensores de los que estaban presos. El Ministerio Público pidió ampliación porque no podía en 10 días demostrar lo de la tortura, que después se demostró, se comprobó que hubo tortura.